En el Distrito Municipal de La Guayiga, realizaron una protesta en demanda de que las calles de esa zona sean asfaltadas, una queja que culminó en una discusión entre varios de los grupos que estaban protestando. Veamos los detalles con Paloma Martínez. Una fuerte discusión se produjo entre los residentes del Distrito Municipal de La Guayiga y empleados del Ayuntamiento de la zona, mientras los moradores efectuaban una protesta para que las calles sean asfaltadas. Necesitamos calles buenas, presidente, conduélase de nosotros. Los residentes de los sectores que conforman La Guayiga, alegaron que la alcaldía solo está de cuando las vías que darán acceso a la nueva escuela básica. Hacen su campaña contradiciendo las buenas obras que se están haciendo en nuestra comunidad. Dicen que son las principales de todos los barrios, aquella no está asfaltada, ella me dijo, pero si tú tienes dinero, búscalo para que la asfaltemos. De acuerdo con la versión de la alcaldesa Kimberly Taveras, el presupuesto de la Junta del Distrito que dirige es de un millón cuatrocientos mil pesos, incluyendo la nómina de alrededor de ochenta empleados, según sus argumentos. Paloma Martínez, Noticias Telemicro.